Dios, Señor, Dios, aún en las tormentas confiaré en Ti, mi Dios, porque Tú estás allí presente para actuar con cada uno de nosotros. Dios, vienen tormentas, vienen dificultades que quizás te hacen dudar de ese Dios tan maravilloso, pero eso no me va a parar, eso no me va a tomar de las manos esas tormentas. Dios, quien me toma de las manos eres Tú, Dios, quien me guía eres Tú, Dios. Tú sé que tú te sientes guiado por ese Dios maravilloso. Dios está contigo, Dios está contigo, no lo olvides. ¡Dios!